Hola, no había podido grabar video porque tuve un accidente. Hola chinguitos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al vlog de NiNicolás. Yo soy Nicolás de Yaca y el día de hoy les traigo otra lista, otra recomendación, específicamente un playlist. Un playlist para noches como la de hoy, que hoy es viernes, entonces yo no sé qué planes tengas, pero si tienes pareja la pueden pasar bien. Si estás soltero te puedes divertir también. Y este playlist son 21 canciones para cohorts, para tener sexo, para hacer el amor de una manera más divertida con tu pareja, pues. Están divididas en 10 secciones. Recuerden que las canciones están en orden, así que vamos a empezar. La primera sección es para el precalentado y para el baile cachondón. Cuando se están viendo y están bailando en privadito y aquí la cosa está poniéndose íntima y rica. Y tengo dos canciones. Let Me Blow Your Mind de Eve con Gwen Stefani. Y la segunda es Keep You de Wild Bell. En la siguiente parte ya vamos a entrar en el faje. Entonces lo mejor es poner algo rockerón con una onda medio bluesera. Porque recuerden que el blues a pesar de ser algo doloroso es algo muy cachondo. Y muchos cuando escuchamos blues no podemos nada sino imaginarnos arriba de la barra de un bar bailando y quitándonos la ropa. Es por eso que la siguiente canción es Too Afraid To Love You de The Black Keys. Y la siguiente canción es Sweet Thing de Shuggy Otis. Bueno, después de esta canción que es bastante cachonda llegó la hora de quitarse la ropa. Y es por eso que la primera canción que recomiendo es Porno de Arcade Fire. Y dentro de la misma sección la siguiente canción yo creo que es una de las mejores que hay en nuestros tiempos. Y estoy hablando de Hang Me Up To Dry de Cold War Kids. Supongamos que ya nos quitamos todas las prendas y nos quedamos en ropa interior. Que queda jugar un poquito con el misterio de lo que hay que revelar todavía. Y ya que estamos un poco alegres con la música. La siguiente canción la van a ubicar muy bien. Trick Me de Callies. Y supongamos que con esta canción jugamos poquito, tuerqueamos, bailamos cochinito. Y llegó el momento de quitarnos toda la ropa y empezar a descubrir el cuerpo del otro. Y qué mejor que con esta canción. A Dawn de Miguel. Ya fajamos, ya nos quitamos la ropa. Es momento de que la cosa se empiece a poner un poco más seria. Descubrir las curvaturas, los puntos, ese talón de Aquiles. Esos botoncitos que se tienen que empezar a activar. Y qué mejor manera de descubrirlos que con otro de los himnos. Number One Crush de Garbage. Y como ya nos estamos descubriendo más y seguimos en la sección de ponernos intensos. Dejen a su imaginación que suceda lo que tenga que suceder con esta canción. No hace falta que diga la palabra penetración para que ya imaginemos que estamos en ese punto. Por lo que es momento de no bajar el ritmo. Y de empezar a meterse las sensaciones que nos van a empezar a despertar compartidas con el otro. Y qué mejor para viajarse. Que Until We Bleed. De Clear Up con Lickley. Y como ya no estamos en momento de ponerle atención a una letra. La electrónica, la buena electrónica, nunca falla. Esto es Love Letters de Alex Kidd. Y ya está muy intenso el pedo, ¿ok? No crean que hemos terminado. Llegó la hora del clímax. Otro clásico. Closer The Nine Inch Nails. Seguimos en el clímax y la cosa sigue intensa. Pero todavía no hemos llegado al punto necesario. Esta canción nos va a ayudar. The Big Heart de Treat the Cup. Y bueno, como ya acabamos, pero queremos un segundo aire. Lo mejor es poner The Ex Ex. El combo The Ex Ex. Que son tres canciones. Empezando por Sunset. Pero el remix de Jamie Ex Ex. Suena así. Después vendría Fiction. O sea, como podrán ver, el beat es un poquito más abajo. Pero no le quita lo pasional. Y mucho menos lo intenso. Y para cerrar el combo de The Ex Ex. La última que les recomiendo. Night Time. Y ya que nos dimos chance de bajar un poquito. Llegó momento de retomar y de llegar al segundo orgasmo. Así que vamos a empezar a tomar ritmo con Vanessa de Grimes. Y ahora sí llegó el momento. El mejor momento de la noche. Donde tienes que poner todo de ti. Donde vas a volver a sentir eso, pero multiplicado. Y esta canción va a tener mucho que ver con eso. Cambia de ritmos, de atmósferas. Es oscura, es profunda. Estoy hablando de Nicolas Yard. Time for us. Y de repente, se quedan sin aire. Quizás van al baño. Harán lo que quieran hacer, pero llegó la hora de cucharar. Llegó la hora de dormir. Llegó la hora de descansar porque te lo mereces. Y para eso son estas dos canciones. La primera es Pagan Poetry de Bjork. Y para finalizar, o sea, ya para empezar a roncar. Y para que ya no estén en esta dimensión. Un grupo argentino ochentero. Pescado rabioso. Y su himno, Cementerio Club. Y bueno chinguitos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les hayan gustado otra vez mis recomendaciones. Les quiero recordar que canciones en el mundo hay un chingo. Y seleccionar 20 para coger, pues está muy difícil. Hoy es viernes, entonces si quieren probarlo con su pareja, con su amante, con su quien quieran. Chingón. Me cuentan cómo les fue. Y bueno, como es viernes, hoy voy a ir a la fiesta de Chrome Magazine. Y pues al parecer va a estar bueno. Va a haber mucha música, mucha gente, mucho alcohol. I love that. Y también quiero aprovechar para agradecer a Chrome por un regalito que me mandaron. Me regalaron estos botones. Vean qué preciosidad. O sea, están perfectas para bailar, para la lluvia. Mmm, la sal. Muchas gracias Chrome. La verdad es que están haciendo un gran trabajo. Es una revista que acaba de empezar. Pero yo se los dije desde el inicio. Tienen las mejores portadas. Sacan unas fotos increíbles. Y el hecho de que, vean, está de huevos. Los ejemplares son gratuitos y los pueden encontrar en varias partes de la zona. De la Roma, de la Condesa. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver. Recuerden darle like a mi página de Facebook. Seguirme en mis redes sociales y suscribirse a mi canal. No sé dónde voy a estar. Soy dislexico. No entiendo otro grato. Muchas gracias por ver. Los quiero. Bye.